El Castillo de la Comienda de Enguera de la Orden de Santiago El Castillo de Enguera se construyó sobre una cima abrupta de 483 metros de altitud, lo que permite clasificarlo dentro del tipo de los castillos roqueros. El castillo está integrado por lo menos por cuatro recintos defensivos, de los cuales los superiores son los que están mejor conservados. Los restos del Castillo de Enguera, que hoy podemos contemplar, nos muestran las distintas fases en las que fue levantado, así como por sus reparaciones y técnicas constructivas. Por lo que se refiere a estas últimas, la técnica más empleada es el encofrado, utilizado como refuerzo de sillería en las esquinas de la Torre Este, de este recinto defensivo, que es el que está más elevado. La mampostería vuelve a estar pladada. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días